En el barrio La Cachimba se ha formado el salpapuera En el barrio La Cachimba se ha formado el salpapuera Vaya fueron los bomberos con su tampana y con su sirena Vaya fueron los bomberos con su tampana y con su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de tu y la lejos de otra andela Se quedó dormida y no apagó la vela ¿Qué le pasa a tu linda? Se queda dormida Se queda dormida esa niña y no apaga la vela, vela El cuarto de tu y la le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela No hay ganó los bomberos a pagar el fuego Que el cuarto de tu y la tunita le cogió candela El cuarto de tu y la le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡ gebruät elгрaddice o inundación! Es unaava que ya no en la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida en la vela Se quedó dormida en la vela Y no lo apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tu y la le moins El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Qué le pasa a Turrita? Que se queda dormida, que se queda dormida esa niña y no apaga la vela, vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.